Las Mañanitas en honor de la Virgen de Guadalupe, miles de peregrinos le rinden homenaje en Ciudad de México. Amigos, celebremos la devoción y la fe. Hoy es un día especial en México, donde miles de corazones se unen para honrar a Nuestra Señora de la Virgen de Guadalupe. Este día trasciende la religión para convertirse en un símbolo nacional arraigado en la cultura mexicana. Las Mañanitas, un tributo ferviente a la Virgen, se iniciaron desde la noche anterior, congregando a multitudes en los alrededores de la Basílica de Santa María de Guadalupe, en la Ciudad de México. Es un momento que rememora la aparición de la Virgen María a Juan Diego Cuautlatoatzin, marcando la historia con la entrega de su tilma impresa con la imagen de María, adornada con las flores del invierno como un símbolo de fe. Los números hablan por sí mismos, la Alcaldía de la Ciudad de México espera que este año se registren alrededor de 11 millones de peregrinos en Tepeyac, un testimonio asombroso de devoción. Sin embargo, con esta gran congregación también llegan desafíos, pues esta semana concentra el mayor tráfico del año en la ciudad. Para asegurar la seguridad y brindar atención en esta peregrinación masiva, las autoridades despegaron un amplio dispositivo de seguridad y asistencia de emergencia. A pesar de estos esfuerzos, lamentablemente, se reportaron incidentes. En un trágico accidente en la carretera, dos peregrinos perdieron la vida y varias personas resultaron heridas. Las autoridades informaron que el conductor responsable tenía signos de estar bajo la influencia del alcohol y fue detenido. Es un recordatorio agridulce de la importancia de la seguridad en estos eventos masivos. Aunque la fe y la devoción son el centro de esta celebración, es vital garantizar la protección de todos los fieles que acuden para honrar a la reina de México y emperatriz de América. Dios los bendiga a todos.